La primera manifestación que hicimos, defensa de una financiación justa para la Comunidad Valenciana y la condonación de la deuda justa o ilegítima, que es la consecuencia de esa infrafinanciación arrastrada durante más de 20 años, y luego el hecho de que en los presupuestos generales del Estado este año las inversiones para la provincia de Alicante están muy por debajo de lo que le correspondería por su peso poblacional, por su peso relativo en el PIB, en definitiva por ser la quinta provincia de España, y que además, como todos saben, no es un hecho aislado, sino que también se viene repitiendo durante largo tiempo. Entonces nos parece que lo que hay que hacer es convocar, desde luego, a las instituciones públicas representativas, más representativas de la comunidad, no solo un problema de Alicante, es un problema de la Comunidad Valenciana, Alicante es Comunidad Valenciana, parece mentira que haya que recordarlo, y por tanto todos aquí, todos juntos, reivindicamos en Alicante esas inversiones que la provincia necesita, no solo por razones de justicia, sino para que su desarrollo económico y su capacidad de generar actividad económica con alto valor añadido, y por tanto empleo, sean posibles, y en segundo lugar, para que la comunidad valenciana sea tratada como le corresponde.